qué calor mira que hoy vengo por aquí a enseñaros una copritas que hice en dos bazares de aquí de Chiplana uno en el que voy siempre yo y en otra y el otro pues en otro bazar que está al lado y mirad lo que compré me parece súper bonito mira compré estas cartulinas que son metalizadas y son grandotas esta que es como en rojo y rosa mirad esta de mijitilla emplateado y mirad esta qué bonita estas son mirad son mariposas son maripositas chiquititas y me parecieron muy bonitas y cogí una de cada la quería enseñar la verdad que son muy chulas mirad esta por los filos parece que pierde un poco el color no sé es muy bonita y son metalizadas y son de mp que lo he visto mira pone mp y después encontré esto que yo creo que es esto que yo creo que es una especie de goma eva pero al tacto parece por bien y ahora se araña con mirarla mira y cogí como es la primera vez que la veía y no la he visto nunca cogido en este verde está que plateada cogidos también y por aquí era blanca bueno blanca está de la mierda pero perdón pero pero bueno lo vamos a por aquí esta es en un azul fuerte veis son metalizadas y esta mirad que rojo más intenso tiene veis y cogí dos de cada y después cogí bueno ya la goma eva normal una en blanca otra y dos en color carne en el coche mira este en color carne este más intenso y cogí otra esta blanca y otra blanca y en este bazar también encontré un montón de cosas nuevas que me gustaría compartir con vosotras bueno mirad también cogí dos láminas de pizarra esta magnética para los para los troqueles sobre todo para esto para los troqueles chiquitillos veis que los tengo por aquí desperdigados que estoy haciendo los troqueles de la acción y lo estoy remontando para troquelar lo veis y compré estas dos mirad que estoy haciendo a ver si os enseño la casita de la hada que creo que la tenía por aquí pero ahora no la veo pero está por aquí está todo troquelado y todo puesto para ahora la enseño voy a voy a mirarla por aquí a ver si aquí tengo el mante que había comprado estas dos pizarras magnéticas en el bazar para poner los troqueles y guardarlos dentro de un sobrecito de aquí no tengo un sobrecito pero bueno y he deshecho esto que era el troquel de la casita no está terminado porque es que no no puedo no puedo no doy abasto y mira voy voy pegando esto porque esto es para hacerlo en una tarjeta pero yo no quería hacerlo en una tarjeta entonces yo lo quería hacer aquí así veis tengo aquí ya cogida y esto no sé por qué no va a ver esto que va ahí así va así algunos lo he troquelado en fieltro y el otro pues es un fieltro un poquito más gordo y y veis esto iría a esto así esto aquí y esto va este sería el queda otro este el sombrerete del que lo he hecho en el sombrerete de la casita de la seta o del bosque veis que lleva por techo una florecita y esto iría más o menos así pero bien puesto ¿no? todavía no está bien puesto y entonces como lo he desarmado y tiene piezas muy chiquititas pues pues lo compré digo bueno pues las pego aquí pero voy a tener que buscar sobre y ya los sobres de de este de transparente ya de eso no lo busquéis porque no no queda bueno a lo mejor algo chino que le quede alguno de hace bastante tiempo pero ya no ya no lo hacen bien voy a seguir enseñando lo que compré en el bazar como ya os digo encontré muchas cositas curiosas mira encontré estos gatitos de la suerte que son de porcelana me encantan traen cinco en rosa en amarillo en negro en rojo y en azul y me parecen una monería y son así chiquititos me estoy abrazando viva y me parecen una monería la china me dijo ten cuidado que son de porcelana y se rompen y le dije ya ya lo sé y bueno dicen que ya me hagan a la suerte mirad que bueno vamos a sacarlo vienen con su alfombra y su cascabel que este cascabel suena poco a mí me gustan los cascabeles que suelen más así que probablemente se lo cambie y le ponga ahí no sé un cencerro que llevan su alfombrita y para decorar la scraproom me encantó así que este que ya lo voy a sacar porque lo voy a poner yo aquí no tengo aquí no tengo scraproom pero no me importa lo pongo en mi chimenea o en cualquier otro lado qué más a ver mirad compré un montón de de tarjetas que me van a hacer falta de ocho de cuatro gigas esto eso es para marín para mí qué más mirad encontré de jay mirad que como turquesa mirad que anclas más bonitas me costaron setenta y nueve céntimos y traen ocho no cuatro cinco seis siete traen siete y son muy monas y llevan el agujerito lo llevan atraviesan de arriba a abajo voy a abrir la puerta porque estoy poniéndome chorreando que me estoy poniendo mala vale cogí esa igual de tus pesas compré esta estrellita de mar veis son muy monas estas me costaron aire voy a ir igual setenta y nueve centíos y son muy chulas y son estrellitas de mar esto que voy a poner aquí mirad que más cogí cogí más cosas de 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 turquesita y de cosas bueno voy a enseñando conforme vaya saliendo pues pues cogí estas flores que son de la marca accesorios mirad que monas estas me costaron 99 céntimos y es de madera mirad que bonita y me gustaron y me traje un paquete y estos también llevan llevan para para engarzarlas llevan el agujero esto que me lo regaló el otro día en cristina a ver si coge si si coge mira veis que coge el pinche scrapera bueno pues esta cogí un paquetillo esto que todavía no lo he pegado porque no tengo pegamento fuerte tengo pegamento tipo bola y esto no lo voy a poner en tipo bola pues vienen dos fusias, dos azules, dos celestes, dos rosas y dos blancas y son muy monas son muy graciosas la verdad bueno pues esto lo cogí en el bazar y esto es madera vale que más mirad pillé mirad que bola de jota y el 79 céntimos plástico pero son chulas estas mismas las tienen plateadas de metal pero estas de plástico y de coronines pues cogí un paquetillo que más mirad cogí de maderita estas la verdad es que yo no se si esto es maderita o piedra creo que madera 79 céntimos y son arandelas no no es madera no esto es como film fimo tampoco como una resina o algo así veis y cogí esta arandela y son gorditas que más mirad lo que encontré me encantaron las sirenitas son chulas chulas no la había visto nunca cuestan 89 céntimos y traen 5 mirad que mona verdad pues cogí un paquetillo y después vi estos corazones que bueno nunca vienen mal y además no vienen atravesados a lo ancho sino a lo largo y entonces cogí este paquetillo me costó 79 céntimos y según el paquete que compres pues así te vienen los colores pues cogí este paquetillo qué martillo vamos a ver vamos a ver esto es que también compré también una funda para mi móvil mirad encontré estas flores que Cristina me ha mandado a mí un paquetillo esta es de la marca accesorios me costaron 69 céntimos y son florecitas que brillan un montón y Cristina me ha mandado también un paquete así que ya tengo dos veis estas sí que se pueden guardar en las cajas que que le compré a centímetros y pulgadas porque son grandes y son gordas y tienen forma pero la chiquitina chiquitina que va eso no se puede guardar se sale esto que me voy a poner a plantar rábanos mirad compré de pulpo y cangrejo de la marca accesorios 99 céntimos en madera pintada veis y esto tiene un agujero sí esto es atravesarlo y vienen uno dos tres cuatro cinco pulpos y cinco cangrejos de colores son muy graciosos esto de madera qué más a ver mirad mirad esto es arco iris de J y E traen cinco también sí vale y son muy chiquititos son muy monos y vienen agujereados pues no no esto tiene que ser pegados o le afecto el agujero pero son muy monos son muy muy bonitos y cogí creo que dos paquetes pero ahora son más mirad cogí estos que es de la marca accesorios son corazones son perlados y además también están tallados porque llevan como como celdillas no sé si se verá bien ahí veis que se da la vuelta así veis y vienen así así en esta y valen 99 céntimos hombre muy barato tampoco son la verdad qué más vamos a ver si os enseño alguna cosita más mirad de madera arco iris en madera estos si vienen agujereados también de a ver cómo vienen agujereados un agujero está aquí y el otro agujero ah así de arriba para abajo veis y para los pinchos también no quedan de lado quedan para abajo quiero decir derecho y era mono y lo cogí qué más mirad encontré que yo no pensaba que me había traído esto pero me lo he traído estos dos lazos no estos lazos se atraviesan así a los pinchos capelos le quedan mucha orgullo pero bueno me trajo un paquetillo 79 céntimos qué más a ver esta es la misma que os he enseñado antes vale que me traje dos esta veis dos a ver mira encontré estas flores que me encantaron qué bonitas son me gustaron mucho son de JIE valen 89 céntimos y creo que si no me equivoco cogí dos sí aquí está veis cogí estas dos que me parecen súper bonitas y además como los colores son tan pastelitos me gustaron mira cogí esta princesita de JIE o una niña 89 céntimos y traen 5 tampoco lo había visto nunca y cogí porque no sé si cogí otra no la cuesta en el bolso hay una otra cuerda más de Fimo 99 céntimos y son corazones son corazones de colores y están estampadillos con florecitas veis vienen así y cogí este y este que estos son helados chuches vale mira igual 99 céntimos helados caramelos polos dulces pues está muy bien además mira que os he hecho conejos que para el año conejas que para el año que viene para Pascua ya las tengo valían 99 céntimos son de accesorios y son de maderita bueno yo cogí porque no tenía las últimas veces entraba y no cogía nada porque tampoco porque no traía mucha novedad mira de arandelas cogí dos vale para que más o menos los colores me cuadraran y tal que es difícil pero bueno que tuvieran rojo y eso pues esto mira cogí estas estrellas que me las encontré también que parecen de piedra pero yo creo que no valen 79 céntimos y traen 15 y son estrellitas de más de colores tienen agujeritos eh para engarzar son muy chulas me gustaron mucho como la celeste pero ahora en colores que más a ver vamos a ver de las bolas que os he enseñado que también las traía en plateada y ahora las están haciendo en plástico de colores que os las he enseñado antes y ahora no las veo están aquí veis me compré dos traen bastantes me cogí estas dos que más a ver ah mira las tiras estas de estrellitas también vienen como como perladas como nacaradas así pues esta y esta costó igual 99 céntimos un euro esta de flores de fimo 99 céntimos esta y esto es plástico y además esto es fimo y después encontré estas que me gustaron porque brillan mucho son transparentes igual 99 céntimos igual de J y E pero brillan mucho y dije mira para dar efecto agua o burbujita y tal y me traje una ya y después compré un de estos para hacer paquete mira compré esto que no lo vais a ver pero es para los para los punzones es trapero veis el terminal que más compré estas florecitas de como de lentejuela veis en muchos colorines son 3D son duras son fuertecillas y después también encontré mirad que piña que graciosa de J y E tampoco lo había visto nunca y cogí este paquetillo y esta traen 6 veis 6 y me parecieron graciosas y las cogí después encontré esto que para mi es novedad 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 yo no lo he visto nunca y mirad son como conchitas veis que son están decoradas pone love esta que pone believe son conchitas caracolas así esta que viene bueno de distintos colores y esta que viene con estrellitas que me han parecido muy monas después compré mira encontré charm de cangrejo y cogí uno un paquetillo uno dos diez tres cuatro cinco seis siete diez cangrejo hay mira encontré esta la ala esta de ángel pero viene entallada y la cogí mira que chula y viene entallada son transparentes a ver si las saco y las ve y viene entalladita al aire al aire y me gusta mira veis como están huecas ah estoy buscando el puntito este como se me sale la pelota esta ven pero mira lo que yo creo están para meterse por aquí que no entran habría que hacerle un poco más grande veis y después mira está hueco por ahí veis por ahí eh al aire está calado y me gustaron y dije bueno pues me la voy a llevar y me traje un paquetillo ahí me voy a ir y me traje un paquetillo me parece que son súper bonitas la verdad me parece que son muy bonitas y traen ocho ¿no? cuatro ocho las cintas de casé que ahora se ve una locura se lleva mucho traen cuatro noventa y cinco céntimos y cogí este paquetito y por último también cogí de charm estos peces que son los el pez ángel que es muy bonito también viene tallado es que si lo puede sacar lo puede ver viene dos cuatro seis mirad que bonito viene tallado eh es que por ejemplo el cangrejo pues no viene tallado el cangrejo un cangrejo pero ya está pero esto sí esto tiene más trabajillo digo yo aunque esto lo hará una máquina digo yo una máquina que tropele 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 pues esto me pareció muy gracioso encontré esta pegatina del zodiaco que me gustó que son de Dimi es que no está nada barata eh mirad las pegatinas los que valen dos euros y solo me traje esta y compré estas medias perlas porque aquí no tengo y me van a hacer falta veis esta de colorines y de la de los del arcoiris cogí dos que no sé dónde estará que os lo he enseñado antes que había una pues no cogí dos las dos que quedamos ya no quedaban más que no son más mentiras esta no porque digo voy a volver dentro de unos días que no las voy a encontrar y cuando las llevo no son de las que voy a tener delante chicas pero no la veo uff es que estoy súper agobiada de verdad con él me graban no me dejan ahora la piscina mi marido tiene fijación con la piscina el otro fijación con otra cosa y el otro fijación con otra cosa y así y yo sola pato uff madre mía y con mi marido fuera estaría perdido y tumbado en la piscina estas son las las de esas es que quiero ver si tenía dos yo creo que lo he enseñado entre otras pero ya no estoy segura ni de quién soy ehh cocaquitos esto cojidos bueno pues esas son todas mis compras porque ya después mirad me compré este capazo que es muy chulo yo lo quería sin nada para hacerlo yo pero bueno ya venía a bordar estaba de rebaja y me lo cogí y vine con su cremallera para que no se pierda nada estas las pasturas no se si lo estáis viendo o no lo estoy viendo o que y os la enseño a ver si puedo si no tiro nada ay así y tiene un tamaño muy gracioso me gustó y dije bueno pues me lo voy a llevar y nada más esto es todo lo que compré en mi visita a los bazares de por aquí he ido acá quedan más mmm no se si volveré ahí la verdad y ya hasta aquí pero me gustaría no volver a lo mismo pero me gustaría volver a bajar porque por ejemplo aquí no hay la tele pero no se si voy a poder entonces dije bueno ya bastante por lo que tengo con esto pues nada más hasta aquí mis compritas la estoy ordenando la estoy ordenando no sé para qué porque ahora lo voy a desordenar pues para que os hagáis una idea de lo que compré vale oye esto me encanta eh y tienen para enganzarlo también de aquí para abajo se enganzan todos no lo había visto nunca y me gustaron y dije bueno pues ya está y esto que mirad yo también lo pongo vale para el cierre de los punzones vale pero a ver si lo puedo hacer ahora que estoy en directo seguro que no me saldrá mirad yo con esto por ejemplo con el punzón que me ha mandado Cristi a la hora de sacar las cosas porque es que se te va la pelna entonces lo que hago es cogerlo por aquí pincharlo del todo y si tengo suerte y no parte tendría que dándole vuelta para que entrara venga anda así con un poco de esfuerzo y teniendo cuidado de que no se os raje aquí es como si fuera una especie de copa y a la vez de tope a ver aprieto ahí veis y ya la bola no se cae aparte de todo en su punta pues lleva el tope que ella me había puesto veis y ya que la bola no se mueve de ahí incluso empuja a la letra esta que ponía mercedes a que tampoco se den la vuelta lo puede apretar más o menos veis y ya no se daría la vuelta y ya quedarían así y la estrellita que venía colgada también anda por aquí lo que pasa es que la he puesto y se ha vuelto a abrir porque no la he cerrado con los alicatillos cuando lo cierre con los alicatillos ya no se abrirá más y ahora pues ya sí y ahora se puede manejar bien pero si se te está cayendo la bola a mí por lo menos me pone me pone a los nervios porque todo está aguantando la bola pues nada chicas espero que os haya gustado y si así y me queréis dar un like muchísimas gracias os vuelvo a poner sobreaviso siempre se aproximan de las que hacen historias crackeril si tengo un poquito de suerte novedades novedades muy chulas estoy muy contenta de que si esas novedades llegan contároslo recordar este nombre gracias Riven de la sede de la escra como es Riven como es Riven de la escra donde las hadas permitirán que todos tus álbumes tus sueños y manualidades se hagan realidad hasta ahí de momento puedo leer pero si Dios quiere en breve os contaré mucho más besos para todas cuidaros perdonarme si estoy un poco monótona porque que esta mañana me ha dado un mareo que me iba estaba aquí grabando y me ha dado un mareo que de verdad yo me creía que me moría eh porque no podía no me dolía nada pero no podía respirar no sé y empezaba en los oídos de esto que ya te van que parece que te va a caer y no y no podía y no podía respirar y ya porque estoy muy acelerada pero yo creo que que pronto a ver si os puedo contar partes y ya y ya y ya por lo menos pues también yo descanso un poquito y te desahoga un poco y y de momento recordar ¿como es? que os voy a quedar que os pague y un beso escucha que os pague Te anota el club en un canal, es excepcional Wings of Scrap Tienes una nata real Un arbustillo que nuevo sabrás diseñar Porque tú, 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 eres tu club de Scrap Wings of Scrap Wings of Scrap Wings of Scrap Wings of Scrap